El trabajo que se presenta en la ponencia que se realiza en esta cuarta jornada del equipo de investigación del que formo parte, se desarrolla sobre la dirección escolar de nivel secundario. El título que tiene hasta hoy, que puede ser que se modifique, es la dirección escolar de escuela secundaria, un lugar pedagógico-político desconocido. En realidad, la presentación se desarrolló con los capítulos que forman parte de esta tesis, el capítulo que corresponde a la presentación histórica y a la evolución histórica de la dirección de las escuelas de nivel secundario, el capítulo que corresponde al marco conceptual con todas las concepciones que se desarrollan sobre autoridad, poder y gestión, el capítulo de autoridad, el capítulo de poder y el capítulo de gestión. En realidad, es un trabajo de una investigación cualitativa, desde una perspectiva sociológica crítica y anclada en la historia. Se ha llevado a cabo con investigación en dos instituciones educativas a nivel secundario, con entrevistas en profundidad, con recolección de datos a través de análisis documental y observación. Se ha hecho todo un proceso de interpretación, de inducción analítica a la teoría, que se produjo a partir de las voces de los actores y sujetos escolares y del análisis documental. Hoy estamos en desarrollo del proceso de cierre de la investigación, estamos en la escritura de la introducción, como buen trabajo de investigación, y en los procesos de reflexiones finales, donde en realidad no va a haber conclusiones cerradas, sino que en realidad lo que hacemos son interpretaciones de las voces de los actores. Entonces, pusimos en juego permanentemente la década del 90 y la década actual, en las concepciones de autoridad, poder y gestión, y es eso donde vamos a estar cerrando para pensar, reflexionar y abrir nuevas puertas y nuevos interrogantes sobre la dirección de las escuelas secundarias. Gracias.